Tiene la palabra el asambleísta Henry Kronfle. Gracias, Presidenta. Un poquito preocupado que no le pase nada al asambleísta Cárdenas, que se le estaba yendo el aire en su intervención. No se preocupe que el equipo médico está pendiente por cualquier otro. Me alegro, me imaginé, me imaginé, me imaginé. Señora Presidenta y señores asambleístas, creo que es importante empezar haciendo énfasis en la barbaridad que pasó el año pasado cuando un gobierno de salida, de salida con un pie afuera, denuncia tratados bilaterales de inversiones que los usa cuando estaba en el poder y que los deja o los denuncia cuando se va del poder. Un tema por lo menos ético hubiera sido, más allá del daño que se hizo al país, hubiera sido dejarle al siguiente gobierno la decisión que quiera tomar al respecto y no tomar esa decisión con un pie afuera. Eso hay que decirlo con claridad. Segundo, he escuchado con detenimiento que el Estado ecuatoriano no le han servido para nada los tratados bilaterales de inversiones. Y la pregunta es, ¿no le han servido los tratados bilaterales de inversiones o no han servido las políticas de inversión del Estado ecuatoriano? Creo que son dos cosas completamente distintas que no hay para qué confundirlas. Tercero, nosotros somos, y ya lo he dicho aquí en este pleno en dos ocasiones, y lo reitero, el día de hoy. Firmantes, desde 1954 me parece, de la Convención de Viena sobre tratados. No solamente que somos firmantes, hemos ratificado nuestra posición sin reservas en 1970. Y una de las cosas que modula el Convenio de Viena en materia de tratados internacionales es justamente el arbitraje. Y es muy claro en la parte de arbitraje. No se necesita ser abogado para entender, se necesita tener un poquito de razonamiento y sentido común. El árbitro tiene que ser independiente, internacional, reconocido, calificado e imparcial. Y así eso no se entiende, señores. Perdónenme, hay que regresar a la primaria. Cuarto, pregunto yo, ¿quién invierte en un país en donde una de las partes es además juez? Es decir, en ese convenio empresa-Estado, el Estado no solamente es parte del convenio, sino que es el juez del convenio. Eso está en el marco de las ideologías, eso está en el marco de las derechas o de la izquierda, o en el marco del sentido común en que el árbitro tiene que ser imparcial y no puede ser una de las partes contratantes. Tampoco se necesita ser un genio para entender esto. Así inicia el arbitraje, y lo expliqué aquí, desde la época que inició la civilización. Dos personas tenían un conflicto y una tercera reconocida y aceptada por ambas partes, fungía de árbitro. Y esa persona, aceptada, vuelvo y repito, por ambas partes, decidía, después de escuchar los argumentos. ¿Y qué garantizaba eso? Justamente que no se vulneren los derechos de ninguna de las partes, porque esa persona era reconocida por ambas partes y aceptada por ambas partes. Esa es la esencia del arbitraje. No es verse vulnerados en el derecho. No tiene que ver con cuestiones de soberanía. Es con cuestiones de derecho. No confundamos soberanía con derecho. Son dos cosas diferentes. Modular o hacer una consulta, como lo refirió Luis Fernando Torres aquí, con claridad, acerca del artículo 422 de la Constitución, no solamente que es necesario, es complementario a lo que este mismo Pleno aprobó el jueves pasado en la Ley de Inversiones y de Fomento Productivo. Porque se trata de confundir, aquí en el discurso, los tratados de comercio con los tratados de inversión, que tampoco son lo mismo. Entonces, si es oportuno hacer esa consulta en los términos que lo ha explicado Luis Fernando Torres, que no lo voy a repetir, y dejándole la flexibilidad a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que en un escrito jurídico de alto contenido pueda hacer la pregunta a la Corte Constitucional. Más allá, que repito, siendo firmantes del Convenio de Viena en materia de tratados, lo que rige en ese convenio es supranacional y por ende supraconstitucional. Eso tenemos que también estar claros porque parece que eso tampoco se ha entendido. Y finalmente, porque ya hemos hablado de esto hasta la saciedad, ¿cuál es la preocupación del árbitro? ¿Cuál es la preocupación de las reglas de arbitraje? ¿Cuál es la preocupación sobre las sedes de arbitraje? El árbitro, vuelvo y lo repito, el árbitro lo escoge en las partes. No lo impone una parte o la otra, la escogen las partes del árbitro. Segundo, las reglas del arbitraje tienen que ser las reglas del arbitraje internacional. Puede ser la Cámara de Comercio Internacional, las reglas del arbitraje de Naciones Unidas. Hay una serie de reglas de arbitraje internacional que ya están dadas en el derecho público internacional. no las reglas de arbitraje que nosotros queremos. Son las reglas internacionales, las que todo el mundo avala y acepta. Y tercero, la sede del arbitraje puede ser regional. Eso no hay ningún problema. Mientras sea, las reglas de ese arbitraje en esa sede regional con carácter internacional. Es así de claro. Seguimos discutiendo que si esto es un tema de las ideologías, no de las ideologías, si esto es un tema de la derecha o de la izquierda, señores, no va a venir inversión si no hay reglas de arbitraje internacional en sedes que pueden ser regionales, con árbitros que pueden escoger las partes, pero eso sí, de manera transparente, imparcial, reconocido, con procedimientos establecidos en el derecho público internacional. Eso es todo. Por eso yo sí recomiendo al Pleno que procedamos con esta consulta a la Corte Constitucional modulada, como lo dijo Luis Fernando Torres con mucha claridad y dándole la oportunidad a la Presidenta que pueda hacer un escrito que explique con el más alto contenido jurídico lo que se quiere consultar. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta.